En este momento me siento en el deber de dirigir mi pensamiento a la querida tierra de Colombia. Por favor, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación. Llegó la hora de creer. Llegó la hora de creer. No puede importar energía en Ecuador. A futuros años probablemente Ecuador pueda venderle energía a Colombia. Pero en este momento no hay esa posibilidad, por lo menos para apaciguar este fenómeno del niño. La directora de la Cámara aseguró que el fenómeno del niño en Ecuador es más fuerte del que se está presentando en Colombia. ¡Gracias!